Muy contentos desde el partido y su presencia en este bonito programa Que bonito, estamos ayudando, estamos usando toda la gente de Villa Bueno, vamos a su señor, y la presencia del sonido Omega ¡Continamos! El cautivador Sonido Omega ¡Continamos adelante, nombres y caballeros! En esta unida fiesta de boda Oídos recién asados Bienvenidos, ¿dónde están listos ya? Hola, les deseo de mi gran desafío de Chonaca Tlal La producción maestra El espectáculo número uno Chonaca Tlal Sonido Moto Tlal Gran amigo, la lindo mix ¡Ah, sí, tenemos cerveza! ¡Continamos! Hola, les deseo de Chonaca Tlal De verdad, estamos muy contentos de ser participantes Con todos ustedes ¿Y dónde está la gente que le va? ¡Nunca manos arriba! ¿Dónde está la gente de la Chivas? A ver manos arriba, la gente de la Chivas ¡Eso, chica! Bueno, mis amigos nuestros, vamos a empezar a bailar Con ser la fuerza que estaremos preparando para todos ustedes Y vamos a bailar un tema que todavía está sonando bastante fuerte aquí en Toluquita la Vella Y lo vamos a hacer de la siguiente manera Con mi gran amigo, sonido Matodelfo Y la presencia del sonido Mena Vamos a bailar, señores, la cuña Macarena Acá lo del grupo Gocoy Y se vamos a bailar Se vamos a dedicar a toda mi bandona de Comayita la Vella Y ahora, amigos, la gente que presenta y comenta el sonido Mena Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a bailar Cerroso, venga Sobre Toma Echa de sabor Que bonito baila Toma Toma Sore Quieta Y You You ¡Qué bonito papá! ¡Sobre, sobre! ¡Y ahora! ¡Ey! ¡Chao! ¡Cucho la guitarra! ¡Cucho la guitarra! ¡Cucho la guitarra suena! ¡Cucho la guitarra suena! ¡Cucho la guana! ¡El famoso burro hace tres! ¡Con la animación de años! ¡Sobre, sobre! ¡Sobre, sobre! ¡Esta noche de la vida ha sido blonido! ¡Vamos! 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 ¡Cucho la guitarra suena! ¡Cucho la guitarra suena! ¡Cucho la guitarra suena! ¡Vengan los tambores! ¡Sa, sa, sa! ¡Ao! ¡Tambores! ¡Con los tambores! ¡Con los tambores! Que bonitas luces Aú Romero Por mis gitanas Nuestro chico es unido De la chica chica Sol a sol Que los amantes llenos a como el famoso maravill Por los amantes romero Usando voz especialmente para Tomar la banda de De humil Y a presión de Oye, ¿Quién es la vida? ¿Quién es la vida? ¡Este! ¡Aú! Esta noche para toda organización Capuasecitos besos Pequeñas fantasías ¡Voy con el novena! ¡Cero! 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 ¡Vamos! ¡Jean Díaz! ¡La frutita y me batiz! ¡Vamos! 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 ¡Muchas gracias! Gracias, gracias, gracias. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde está la banda que le va en Cruz Azul? ¿No vinieron? ¿Dónde está toda la bandolia que le va en pointe? ¡Vamos! 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 La bandera que lleva la América La banda que odia la América Manos arriba Muchos pollitos Mueve tu cuerpo para allá y para acá Mueve tu cuerpo para allá Todos aquellos que trajeron su grabadora Si señor, ahora vamos a bailar el tema sabroso Esta noche se llama La Cumbia Guapachosa Amén a tu grabadora y vete por tu casa Si señor, vamos a bailar la cumbia Se llama La Cumbia Guapachosa Vamos a bailar, vamos a avanzar La Cumbia Guapachosa Que bonitas luces Acabas tu grabadora No es cierto, no es cierto La Cumbia Guapachosa La Cumbia Guapachosa Vamos, vamos a bailar la cumbia, vamos a bailar Solo, solo, solo Que bonita rubia mora Mi compadre El famoso vendo Y dos latines de arriba Sofino Rumaquena Que bonita bobo Una guapa choza Como siempre con el famoso beso San José Comalco Y la famosa chata Toda la gente del observatorio Toda el partido García Ruiz Para todos los que trajeron su grabadora Una guapa choza Suave, suave Mira que bonita luces Sobido para los veros como te luces Toda la gente de hecho en la canal Sube de papá El famoso yendo se acompaña Mi gran amigo Lelito Ruiz Y el famoso Mario Ruiz Amo Y el famoso yendo se acompaña 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 Y un niño proba Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bienvenido, bienvenido, bienvenido! 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 ¡Bienvenido, 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 bienvenido!